...elevada 20.307 incluso, 1.194 más que los que habíamos informado en el día de ayer, expresión del alto número de casos que se están confirmando diariamente. Se procesaron 35.243 muestras para el diagnóstico de la enfermedad en todo nuestro país, lo cual permitió diagnosticar un total de 3.591 personas con COVID-19. Cifra muy elevada, como vamos a ver más adelante, incluso 516 más que las que habíamos informado ayer, que ya era una cifra bastante elevada. Y esto hace que también se incremente la positividad de las muestras analizadas a un 10.2%. De esta forma, Cuba ya con 5.332.005 muestras estudiadas, procesadas, y 210.913 personas con diagnóstico de la enfermedad en nuestro país. Eso hace que el 3.9% de las muestras procesadas hayan resultados positivos a la COVID-19. De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Huerta, se estudian, se procesan muestras para el diagnóstico de la enfermedad, las que tienen una mayor complejidad, mayor número de casos, mayor número de contactos, como el natural sospechoso, pues la cifra mayor. Y de ahí que La Habana, en el día de ayer, procesó el 23.8% de todas las muestras del país. Matanzas el 18.2%, Santiago de Cuba el 9.1%, Ciego de Ávila el 6.4%, así, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. La positividad de Cuba ayer, como ya yo dije, elevada. 10.2% de todas las muestras que se estudiaron resultaron positivas a la COVID-19. Todos los territorios con un porciento de positividad, por encima del 5%. Lo cual traduce que la transmisión en Cuba, si bien está, como vamos a ver más adelante, mucho mayor, más intensa o más compleja en algunas provincias, sin embargo, en todas es elevada la transmisión de la enfermedad. 20.2% y lo pueden ver ahí. Todas las provincias con una positividad de las muestras ayer del 5%, excepto el municipio especial Isla de la Juventud, que nuevamente no vuelve a confirmar o no confirma casos de COVID-19. Las más altas positividades ayer, la provincia de Matanzas con el 15.3%, Cienfuegos el 13.4%, Camagüey el 12.6%, Antiespíritu el 10.6%, igual que Santiago de Cuba, Isla de Río el 10.5%, y Ciego de Ávila el 10.2%, igual que el país en cuanto a la positividad. Autóctonos el mayor porciento, 3.510, de los 3.591 diagnosticados, como consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio. Y se confirman ayer 81 pacientes que han llevado recientemente a nuestro país y se hizo el diagnóstico por el protocolo establecido. Vamos a ver el comportamiento. Occidente, nuevamente, muy complejo. Matanzas, una cifra extremadamente alta, 874. La Habana realmente nos disgusta porque es un incremento. La Habana se había mantenido en 300, en 400, y hoy una cifra de casi 600, 591, pues es una cifra elevada para lo que estaba manteniendo este territorio. Mayabeque, perdón, Pinal de Río con 154, Mayabeque 109, Altemisa 91, y como ya dije, el municipio especialista de la Buentud, sin confirmar casos de COVID-19. El centro también complejo, ahí lo tiene, Tamagüey con la cifra mayor, 269, Ciego de Ávila, 230, Villaclara, 186, Santia Espíritu, 160, y Cienfuegos, 152. Creo que no me equivoco al decir que prácticamente todos han incrementado y además muy por encima de lo que estas provincias mantuvieron en un momento determinado. Y en el oriente de nuestro país, pues Santiago de nuevo, una cifra, 340 pacientes diagnosticados allá. Olguín, Alto, también 179, Guantánamo, 130, 64, 64 en Granma, y 62 en La Tuna, con la mayor complejidad en este territorio oriental. Prácticamente todas las provincias han incrementado el número de casos. El 50,8% de los diagnosticados han incrementado